hola mis amigos de juegos y más y tengan todos un feliz 2022 en este primer vídeo aquí en el canal del año pues en estas navidades y en estos en este fin de año estoy un poco complicado no pude no pude realizar el vídeo ya desde hace algunas semanas pero por fin bueno pues tengo hoy un espacio y lo voy a dedicar a analizar brevemente pues las las nuevas expansiones que han salido para el zombicide segunda edición si ustedes son amantes del zombicide sabrán que esto es un juego pues de miniaturas de combatir oleadas oleadas de zombies han salido muchas muchos set básicos por así decirles o definirlos con diferentes temáticas y pues muchas expansiones para para cada set pero estas dos que nos traen hoy que son específicamente las nuevas expansiones para el zombicide segunda edición pues tienen la modalidad que se nos presenta como expansiones a modo de campañas y pues trae algunos elementos nuevos que yo creo que pueden ser interesantes para para conocer sobre todo porque estas de estas dos expansiones tengo entendido que solo están en inglés aunque próxima próximamente disculpen saldrán en español y me parece que sería interesante hacer un vídeo mostrando sus características principales y que los que vamos lo que vamos a encontrar en ellas y que aportan a pues al juego del zombicide ya yo en lo en lo personal he probado algunas partidas he comenzado las dos campañas y bueno principalmente les puedo decir que lo principal que para mí aporta va a ser narrativa durante durante la partida recordemos que siempre que preparamos un escenario zombicide hay una pequeña narrativa de lo que va a pasar en el escenario pero después simplemente es ir a los objetivos y ganarlo y aquí eso pues cambia un poco aquí pues han tratado de proponernos que que también durante la partida hayan sorpresas hayan cambios y se desarrolle pues una historia entonces rápidamente antes de entrar en lo que es analizar los diferentes elementos que son nuevos para para el juego voy a decirles que bueno cada caja realmente no es no viene muy cargado de material en cada uno nos vamos a encontrar seis nuevos sobrevivientes tanto en washington dc como el ford hendrix pero el ford hendrix nos va a traer seis nuevos una nueva especie de zombi el zombi soldado el zombi marine y nos va a traer seis ejemplares de ellos una sobreviviente y bueno el washington dc nos trae seis sobrevivientes y dos de estos npc o pegó acompañantes como le podríamos llamar nos trae tarjetas para la campaña un nuevo tipo de dados las fichas para los personajes a veces nos trae un nuevo set de cartas para la salida de los zombis y nuevo set de cartas para las armas los armamentos y los ítems así por arribita en nuevas losetas de terreno para para combinarlas con el set básico es necesario el set básico y bueno esto serían por la revista así muy rápidamente los materiales que nos va a traer cada caja ahora ven cómo se implementan y qué cuál es el nuevo aporte es lo que vamos a ver a continuación voy a hacer una pausa y voy a comenzar a describirse bien lo principal y para mí el mayor aporte que nos van a traer estos modos campaña al zombis hay segunda edición van a ser estos decks de cartas que van a ser un deck para cada uno de las nuevas misiones que se van a conectar en modo campaña y que son estos cartas con narrativas con descripciones con opciones muchas veces vamos a tener por ejemplo notas que no podemos ver al principio del juego no pueden leerse se ponen boca abajo y aquí vamos a tener cartas ilustradas dependiendo de la misión por ejemplo aquí tenemos algo está guardado aquí la oficina del jefe el cuarto de la oficina la armería la oficina administrativa pues diferentes lugares que se corresponden con diferentes zonas del mapa y bueno y para qué es esto principalmente bueno pues estas cartas van a sustituir en el zombisite original a pues estas fichas de objetivos en el zombisite simplemente pues cuando comenzamos una partida nos decía no se consigue las tres fichas de objetivos escapa por él por la salida o mata no se llega al último cuarto y adquiere la última ficha de objetivos y ya aquí en este juego no utilizaremos fichas de objetivos vamos a utilizar cartas y esto va a hacer que el juego tenga un añadido sorpresa porque muchas misiones vamos a comenzar sin saber precisamente qué es lo que hay que hacer en la misión o nos darán algunas pautas pero no nos van a decir cómo ganar la cuáles son los objetivos puede ser que nos diga objetivo de la misión pues encontrar la llave de un cuarto no sabemos dónde está esa llave o recuperar todos los archivos no sabemos dónde están esos archivos o encontrar cómo escapar del mapa no sabemos dónde está la salida del mapa simplemente pues tenemos el mapa que no lo vamos a armar segundos enseñe el libro de instrucciones y nos va a decir dónde van a ir pues esas cartas verdad no va a presentar a presentar dónde van esas cartas y no sabemos lo que ocurre tendremos que llevar a nuestro sobreviviente a ese lugar y usar pues una de nuestros una de nuestras acciones para revelar esa carta cuando nosotros le revelemos esa carta lo que vamos a tener es narrativa va a ocurrir una situación por ejemplo pueden ocurrir disímiles cosas podemos encontrar el item que necesitamos o una pista incluso una habilidad y por ejemplo también nos pueden dar opciones que tenemos que seleccionar por ejemplo aquí dice que vamos a oír sonidos detrás de la puerta voy a tratar de no hacer mucho spoiler y bueno pues nosotros lo que tendremos que hacer es y hacer una una de estas dos opciones o abrimos la puerta y entonces vamos y leemos la nota 1 y descartamos la carta o dejamos la la puerta como está y en ese caso se queda la carta pues para otro otro sobreviviente o en otro momento de el juego de la partida que decidamos realizar esa acción en este caso pueden ser muchas cosas pueden por ejemplo son sorprendernos zombies pues a veces nos vamos a encontrar en grupos de cuerpos vamos a ver si hay algunos creo que no y entonces pues registramos ese grupo de cuerpos nos encontramos un arma especial o del grupo de cuerpos salen zombies y nos atacan es decir hay que tener mucho cuidado pues los objetivos pueden cambiar y el juego la idea es que nos dé sorpresas que nunca sabemos qué es lo que nos podemos encontrar y eso yo creo que es un añadido muy muy bueno al juego porque pues ya no puedes ni siquiera hacer un plan todo es sorpresivo ya no es sólo que los zombies te puedan sorprender o te puedan arrinconar sino que en cualquier lugar puedes encontrar como ya vuelvo a decir una sorpresa algo que no te esperaba y el juego va cambiando constantemente en ese sentido y cada cada partida es una nueva aventura se pierde un poco y quizás la sorpresa cuando ya has jugado la partida cuando ya más o menos sabes lo que te va a ocurrir pero creo que es una gran gran avance sobre esto es simplemente al principio del juego darte una pequeña narrativa ponerte tres objetivos ir a buscar los objetivos aquí no aquí hay sorpresas que hay que a veces pensar qué es lo que se va a hacer aquí hay que trabajar más en grupo aquí hay un poco ese toque de error que pues la la trama de la aventura va cambiando durante la partida y les vuelvo a decir que es jugar al juego y hay muchas sorpresas hay muchos giros hay muchas cosas inesperadas y esto le da un toque completamente o por lo menos yo lo pienso así nuevo a lo que es la forma de jugar el zombies y este es quizás el principal o mejor añadido de estos modos campaña hay más elementos los vamos a ver en el vídeo pero para mí y por eso estoy dedicándole tanto tiempo creo que esta es la principal característica que le agregan narrativa y elecciones y opciones durante toda la misión del juego y como verán muchas veces las cartas se corresponden o siempre se corresponden a pues las ilustraciones aquí yo lo hice todo caóticamente no no preparé nada no lo puse a la suerte pero coincidió que puse la loseta del helicóptero ya que hay una misión con el helicóptero éste se pondría aquí coincide perfectamente la imagen y bueno sabemos que hay en el helicóptero hay un evento bueno este sería principalmente como ya digo la característica fundamental de este modo campaña la segunda característica que vamos a tener nueva que se incorpora completamente nueva en esta en esta nueva modalidad es que nuestros héroes además de su pues de su ficha de héroes que contemplan déjenme alcanzar uno su ficha de héroes que pues que contemplan sus típicas habilidades como el juego de héroes que se incorporan una hoja de personaje muy al estilo de los juegos de rol y si vamos cada personaje por ejemplo javier se le va a asignar una de estas hojas cada cada una de las campañas nos presenta un bloque de estos pero bueno se pueden también como hecho yo fotocopiarlas o imprimirlas de las páginas de internet y bueno lo que vamos a hacer aquí es subir de nivel y cómo vamos a subir de nivel ganando puntos de experiencia y cada sobreviviente va a poder ganar dos puntos de experiencia pues durante durante la campaña el primer punto lo va a ganar cuando llegue a la zona roja vamos a decir vamos te recordemos que tenemos azul amarillo naranja y rojo voy a chequear un momento el manual a ver si estoy correcto me disculpan cometí una pequeña equivocación el manual nos dice que vamos a ganar un punto de experiencia cuando en cada misión la primera vez que alcancemos la zona naranja es decir en el momento en que por ejemplo javier alcanza la zona naranja del track de experiencia creo que ahora se llama amenaza ganará un punto que inmediatamente se va a pues se lo va a poner en su en su hoja de personaje y cuando llega a la zona roja por primera vez va a ganar un segundo punto es decir que cada sobreviviente no cada jugador cada sobreviviente puede ganar hasta dos puntos de experiencia en cada una de las misiones hasta dos puntos si es que llegan a la zona roja y bueno esos dos puntos para qué son pues para ir ganando premios y vamos a verlos aquí aquí vemos que hay que hay un track del 1 al 20 y pues vamos cuando vayamos agregando los puntos cada vez que lleguemos a uno de estas de esta estas opciones aquí nos dicen que por ejemplo cuando tenemos dos puntos podemos ganar un bonus action o un skill de campaña y bueno que son esos bonus action o esos skills de campaña al principio de cada de cada partida cuando comencemos el juego cada personaje va a comenzar con uno de estos skills de campaña que están aquí se describen en el manual además de sus de sus acciones básicas con la que comienza acá cada misión aquí por ejemplo cuando llegamos al punto número dos tenemos una acción bonus o un skill de campaña yo por ejemplo selecciono el skill de campaña y marcó uno de estos y ya pues mi personaje cada vez que comienza una nueva misión pues llevará ese ese esa habilidad de campaña en el caso que en vez porque quieres seleccionar una u otra seleccionar el el skill de campaña yo le seleccione un bonus action bueno pues aquí los pongo puedo tener hasta siete y voy a tener una una acción más durante la misión esto es importante no durante el turno no quiere decir que ahora el personaje si le pongo uno va a tener cuatro acciones en vez de tres cuando comience la misión no durante toda la misión en el momento en que el jugador lo decida ese personaje va a tener pues una acción extra para realizarlo en un momento dado es decir que si ya ha subido hasta el no sé el el amarillo que tendría cuatro acciones por por turno en un momento que necesita una quinta un solo momento por partida puede gastar esa acción y por supuesto si va acumulando la tendrá más acciones esto quizás le pueda parecer a ustedes pues un poquito más malo que la los skills de campaña pero yo les garantizo que jugado y algunas partidas que esa esa pequeña acción extra durante la misión en muchas veces nos va a salvar de la misión también vamos a tener aquí un espacio para los equipos para igual de los equipos podemos si se cumplen ciertas condiciones pasar equipos de una misión a otra y aquí archivos de campaña porque vamos a tener que a veces que desbloquear un password una clave que podemos llevar la de misión que nos pueden dar en una misión y la necesitamos en otra misión o por ejemplo un título el de zapador o el de no sé o un item especial por ejemplo para para utilizar armas pesadas o utilizar tanques de guerra diferentes archivos de campaña o notas o como no se pueden ser diferentes cosas según según sea la historia de la misión y lo vamos pues ir llevando aquí ese récord porque podemos encontrar cosas o podemos aprender a hacer algo en una misión que lo necesitemos en otra misión más adelante es a grandes modos a grandes rasgos una hoja de personaje uno para cada persona y bueno ese sería el segundo gran añadido el tercer gran añadido que nos van a traer las dos campañas es que van a implementar un sistema que vamos a traducir al español como a ir a por todas que trata de esto bueno pues tanto los pues los los jugadores los sobrevivientes en los nuevos sobrevivientes que nos incluyen en esta caja como las nuevas las nuevas de armamentos y de items que tenemos que cambiarlo por el antiguo pues los armamentos nos van a traer un nuevo símbolo que es este por ejemplo aquí nos dice que lanzamos un dado pero aquí vemos una pequeña pestaña que esto es completa nuevo completamente nuevo en esta en este modo campaña que dice más uno puede ser más dos puede ser aquí la katana es dos más dos y qué ocurre cuando vemos este 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 pequeño símbolo aquí bueno pues que podemos ir a por todas con esa con ese armamento bueno y qué significa ir a por todas con ese armamento significa que podemos abusar lo que podemos hacer un esfuerzo mayor con él de qué se trata de esto es muy sencillo bueno déjenme escoger la katana por ejemplo la katana nos dice ser cero distancia dos dados más cuatro para cada impacto y uno de daño entonces y yo con la katana tiro dos dados pero yo puedo forzar la katana yo puedo decidir ir a por todas con la katana y entonces agregaría uno de estos nuevos dados que trae la expansión por cada uno de estos de estos números que aparece aquí es decir que si yo decido forzar la katana yo tiro los dos dados míos más dos de estos nuevos dados rojos que trae el juego entonces haría un ataque en vez de con dos dados con cuatro dados y haría mucho más daño qué es lo que ocurre cuál es el problema que hay una posibilidad de romper el alma y es de romper el armamento y es que esto es un dado convencional pues de seis caras con seis valores pero el número uno nos trae una señal de roto y esto quiere decir que cuando nosotros lanzamos los dados si esa señal sale pues hacemos el daño pero se rompe el arma perdemos el arma es decir esta nueva opción nos permite hacer mucho más daño con los armamentos pero hay una posibilidad de que ese armamento se rompa y que lo perdamos entonces es un poco como forzar tu suerte pero que muchas ocasiones nos va a salvar sobre todo cuando a veces pues los héroes traen o los sobrevivientes traen muchísimos armamentos y algunos que no queremos como ya mencioné en los nuevos sobrevivientes de ambas expansiones pues sus habilidades principales van a estar relacionados con esta habilidad de ir a por todas o de forzar el arma y como les decía pues disculpen como les decía vamos a sustituir este de por el de original por todos los de ex original de armas y de idea también dependiendo de cada una de las expansiones van a venir dos tipos nuevos de de en el ford hendrick viene un de militar con armamentos y hay tres militares todos con la habilidad está ir a por todas y en el washington dc nos viene pues un de de agentes del gobierno por así decirle con también armamentos específicos mucho más potentes y también con esto de ir a por todas y la principal característica de estos de ex es que nos traen muchas veces armas mucho más potentes e interesantes que el de básico pero pues solamente podemos buscar en zonas específicas en en el washington dc va a ser en en los cuartos de los de los oficiales federales que vienen representados por un símbolo y en el ford hendrick va a ser en los edificios militares que nos dicen aunque el manual muchas veces nos dice cuál es el edificio militar nosotros vamos a reconocerlos en porque a diferencia de los edificios que vienen en el set básico de la segunda edición pues no tienen acera por ejemplo estos tres estos cuatro tales o estos cuatro losetas pertenecen al ford hendrick y como ustedes verán los edificios no no tienen acera que el básico si lo tiene de manera que estos serían edificios militares y cuando nosotros exploremos dentro del edificio militar en vez de buscar en él en el deck de armamento básico vamos a ir al deck especializado militar y a esto hay que añadirle que cuando nosotros 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 terminemos la misión por cada arma que tengamos pues hay que lanzar tantos dados como pues signos de tira por todas tenga el arma por ejemplo si yo si javier este señor que está aquí termina la misión con el mp5 pues yo tengo que tirar estos dos dados a ver si el arma se rompe o no y si se rompe pues no me la llevo a la siguiente misión pero en este caso no se ha roto y entonces pues javier se la lleva y comenzaría la siguiente misión con ella y bueno esto sería así por la arribita el el tema de los armamentos y me queda una última un último punto que explotar y bueno ese punto que me queda por mencionarles el punto del día y la noche pues el juego va a comenzar cada misión en un horario van cada una de las expansiones nos trae este reloj que está esta ruleta y aquí tenemos en amarillo las horas del día y en azul las horas de la noche por ejemplo la misión puede empezar a las 7 de la mañana o a las 4 de la tarde y cada vez que terminemos una ronda hay que ir avanzando una hora y durante la mañana las reglas son las mismas que tenemos siempre pero en la noche en el momento en que llegamos a las 7 de la noche oscurece y algunas reglas del juego cambian por ejemplo reglas que cambian es que para parar pues para nosotros acertar con armas a distancia sólo sólo aciertan los 6 estoy aquí con los dados especiales que tienen la dinamita es decir sólo con 6 se acepta a larga distancia a corta es igual por lo tanto toma más importancia el combate cuerpo a cuerpo los zombies sólo nos pueden ver a un espacio es decir se 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 recorta a la vista de los sobrevivientes pero también de los hombres y entonces a la línea de visión del zombi es a un espacio y podemos romper algunas de esas reglas si nosotros encontramos las linternas a ver si encuentro alguna aquí aquí está los items que son linternas que nos permiten con estos toques representar que el personaje está utilizando una linterna aquí por ejemplo nuestra nuestro héroe encendería su linterna si la tienen en él en el en el equipaje y entonces ya él podría disparar y hacer acciones a casillas o espacios adyacentes como si tuviera línea de visión que es lo malo de esto que los zombies ven y la luz a distancia en la oscuridad ellos no ven nada pero si estamos de noche y tenemos encendida una linterna la pueden ver de lejos y entonces eso le da una extra activación antes de su turno de activación es decir si un zombi está pues vamos a decir que está en la calle y un zombi estuviera al final de la calle y ella tuviera encendida la linterna es de noche si no fuera así el zombi no la vería aquí por ejemplo si nosotros déjenme buscar un zombi disculpen vamos a poner a este gordo y lo vamos a poner pues al final de la calle si fuera de día el gordo la ve pero si es de noche no la ve no tiene línea de visión hasta ella porque está más no está en la misma casilla ellos sólo ven a una casilla de distancia en la noche no importa que estemos en terreno abierto pero si ella tuviera encendida la linterna ella puede disparar por ejemplo a este espacio sin la penalización de un sello obligado en los dados pero este gordo ya sí la ve porque tiene una linterna encendida y está en su línea de visión y cuando llegue el momento de activar los zombis antes de la fase de activación todos los zombis que tengan en su línea de visión una linterna encendida pues se activa nuestra es decir el primero se activarían el gordo y entonces ahora se activaría la fase de los zombis y cuando le tocara el gordo pues se volvería a activar y entraría en su espacio por eso hay que tener cuidado con la linterna y por eso pues la noche pues trae algunas reglas especiales hay que saber jugar con esto porque pues complica un poquito el juego esto del día y la noche es interesante pero complica y le da un toquecito diferente y nos obliga pues por ejemplo si estamos jugando de día y preparando armas cuerpo a cuerpo para cuando llegue la noche poder defendernos y compartir mejor igual si es de noche pues ir preparando las armas a distancia para por el día ser mucho más letales y bueno para terminar el vídeo lo que me quedaría por mencionar creo que serían las reglas de por ejemplo los sobrevivientes aquí los sobrevivientes que se mueren pues no se pierde la partida cuando un sobreviviente muere queda tapamos su miniatura y si otro sobreviviente durante la misión viene y lo lo rescata con una acción de rescatarlo se lo puede llevar y si terminan la la misión ese sobreviviente viviría si el sobreviviente muere se queda en el juego y nadie lo rescata y se termina la misión pues inmediatamente ese sobreviviente muere y está fuera de la campaña y entonces podríamos reemplazarlo por un nuevo sobreviviente así que hay que tener bastante y las regletas están hechas para que compremos bastantes expansiones y si todos los sobrevivientes mueren pues se pierde toda la campaña y habría que comenzar de nuevo y la otra regla que sólo para el fort hendry que es mucho más complicada no me voy a detener mucho en ella hay que leer el manual es la de los soldados zombies que principalmente cuando pues tenemos que cambiar el deck de aparición de zombies por este que nos trae la expansión nos trae esa señal pues si cualquiera de los walker donde hay un walker no un gordo un walker en este caso puede haber algunos son el gordo no tiene aquí hay un walker déjenme buscar otro aquí un corredor pues si en cualquier lugar por ejemplo aquí donde hay un walker un caminante sencillo hay línea de visión a un sobreviviente en ese lugar va a aparecer un soldado zombie y si después revelando cartas nos aparece otra señal de estas de soldados en vez de agregar zombies lo que haría es que todos los soldados zombies que tengan un sobreviviente a línea de distancia le dispararían y le harían uno de daño esto es más complicado hay que leer el manual hay que ver cómo es la aparición a veces aparecen a veces se activan ya lo vuelvo a decir más complicado no me voy a detener en ese vídeo en este vídeo sobre ese tema de los soldados zombies pero sólo quiero mencionarlo a grandes rasgos porque es una característica única del fort hendry el washington dc no trae esa esa opción también habría que ver el juego nos incorpora por ejemplo los tanques de guerra los zonas cerradas con ametralladoras en el washington dc zonas militares pero ya eso son cosas mucho más específicas de ciertas misiones y de ciertas circunstancias esto es a grandes rasgos lo que podrán ustedes encontrar si pues llegan a jugar estas dos campañas espero que les haya gustado el vídeo que le ayude que les ayude si si se están planteando hacerse de estas expansiones cuáles son las principales características ya después tendrán que leer el manual y y familiarizarse con las reglas específicas pero a mí me ha parecido una gran idea me parece una gran idea que ese ese toque de incertidumbre en las misiones donde hay un poco de caos donde hay que averiguar cuáles averiguar cuáles son los objetivos de la misión donde hay que explorar donde no es solamente empezar la misión y la punto a punto b punto c se abre la salida y ya salimos no no aquí hay que pues hay sorpresas es un juego con sorpresas y esto le da un cambio completo a lo que es las partidas del zombie site y me parece un elemento muy interesante a algunos le gustará a otros no pues nada me voy despidiendo de ustedes por hoy y les agradezco que pasen por este canal que compartan conmigo de nuevo espero que tengan un maravilloso 2022 y voy cerrando y como siempre invitándolos a nuevos vídeos voy a tratar de poner más vídeos esta semana gracias por compartir conmigo gracias por pasar por el canal gracias por por estar conmigo estos minutos y nos vemos como siempre les digo en un nuevo vídeo aquí en juegos y más hasta muy pronto